Y tras un encuentro concluido este sábado en Nicaragua, de cara a la Cumbre de los Pueblos a celebrarse en Panamá en el mes de abril, esto paralelamente a la Cumbre de las Américas, los participantes realizaron una declaración en la que ratifican su solidaridad con Venezuela. Respaldaron e hicieron propias las declaraciones de los líderes de los países del área, en especial los miembros del ALBA, en defensa de la revolución bolivariana y de la región. A juicio de los movimientos, la orden ejecutiva de Obama atenta contra la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones sociales también apoyaron el combate que continúa librando el pueblo cubano contra el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos desde hace más de 50 años. Respaldar y hacer propias las declaraciones de los líderes y presidentes de los países latinoamericanos y caribeños, en especial los miembros del ALBA, en defensa de la revolución bolivariana y de nuestra América. Segundo, apoyar la lucha que continúa librando el pueblo cubano contra el bloqueo criminal impuesto por los Estados Unidos. Tercero, reafirmar los principios de soberanía, unidad, solidaridad, recogidos en el supremo sueño de Bolívar, como la guía para las acciones de defensa de la revolución bolivariana y latinoamericana y caribeña. Respeto a la paz, que eternamente hemos sido, y nuestros libertadores así lo demostraron, ser simplemente luchadores de la paz. Somos un país que no estamos para la guerra, somos un país que estamos abiertos a poner todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos al servicio de la humanidad, al servicio de la integración de los pueblos. Por lo tanto, la clase obrera venezolana le da las gracias a todo este sector de los movimientos sociales, este sector de las federaciones y las centrales en los diferentes países, los hermanos cubanos, los hermanos nicaragüenses.